... ... ...linetazo, aquí en el Col de Once, ahora vamos a ir hasta la estación de Plaza Miserere, en el surte concretamente, es una acción que replicamos, ya la hicimos el primero de marzo y la volvemos a hacer en esta fecha, porque hoy estaba pautada la audiencia pública convocada por el gobierno de la ciudad para aumentar el surte y llevarlo a 800 pesos en junio. Nos acabamos de enterar que esta sesión, esta audiencia se suspendió, porque el gobierno argumenta que no había conexión en YouTube para transmitirla en vivo. Algo que a nosotros nos parece claramente mentira, y lo que identificamos de esta cuestión es que claramente el gobierno sabe que el conjunto de la población rechaza este tarifazo. Desde los estudiantes tomamos este tema muy fuerte, pues están iniciando las clases, vimos que la gente estaba abandonando la cursada, la facultad, los terciarios, los secundarios. ¿Por qué? Pues no pueden pagar el boleto. Nosotros somos la ciudad con la aglomeración más grande de universidades del país. No tenemos ningún viático ni boleto educativo. Entonces es un gran problema que está afectando a trabajadores, como son los docentes universitarios que no están teniendo una propuesta de aumento salarial. Estamos en un contexto de congelamiento del presupuesto universitario. Un aumento del 70%, como quiere anunciar ahora Caputo. No es compatible con una inflación que se arrastra de casi el 300% para las universidades, porque se quería mantener el presupuesto del año pasado directamente. Vamos a defender la universidad, vamos a defender el derecho de los trabajadores a poder trabajar, a poder tener una vida digna. Nosotros como estudiantes vamos a defender la educación pública siempre. Para nosotros es un derecho la educación y así lo vamos a defender. Sí, la verdad que sí, como estudiantes de la universidad, es muy preocupante la situación. Yo además de ser estudiante, laburo, laburo lejos de casa y estoy gastando alrededor de 1200 pesos para poder llegar al trabajo, más la cursada. La verdad que me parece que se va a hacer imposible. Se hace muy difícil porque, a ver, yo no gano tanto. Una parte como, saqué la cuenta el otro día, 35.000 pesos se me van en boleto. Y no gano mucho. Y la comida también, está carísima, no se puede vivir. Yo creo que hay que tener un poquito de pases hasta que se reubique este gobierno. Está bien que saquen, que levanten. La verdad que está muy caro el boleto. Mirá, en realidad estoy de acuerdo porque es una manera de protestar. Y si no, no tienen visibilización de otro modo. Así que sí, me parece que está bien. Me parece perfecto. Este es mi ley, lo ajuste que hizo a la casta, cerré que contraequivocó. Lo ajustó a nosotros, yo no puedo pagar la luz, no puedo pagar el alquiler. Mi paritaria nos subieron un 12%. La inflación que se fue es una vergüenza. Así que no sé. ¿Se entiende entonces a los chicos en su reclamo? Sí, el reclamo se entiende, lamentablemente se entiende. ¡Alto, alto, alto! ¡Alto, albadí, alto! ¡Alto, alto!